El cargo es suyo, su secretario de Medicina Preventiva. Doctor Matías Espejo, su secretario de Medicina Preventiva. ¿Cómo está actualmente el sistema de salud en la provincia? Después va a haber atravesado la pandemia y todo lo más a esta altura del año. Bueno, afortunadamente hoy justamente podemos estar gozando de este encuentro tan importante, homenajeando, agasajando a nuestros adultos mayores en un evento multitudinario, al aire libre, de participación masiva y afortunadamente prácticamente sin los recaudos que antes tuvimos que tener todo el tiempo de distanciamiento obligatorio y medidas preventivas. Siempre seguimos nosotros alentando al cuidado personal, al autocuidado y al continuar con esas buenas prácticas que adquirimos en algún momento. Hoy el sistema sanitario afortunadamente está nuevamente retomando algunas acciones que durante la pandemia se habían relegado porque lo mandatorio o lo que mandaban en el momento era justamente velar por la seguridad y la salud de todos nuestros habitantes. Hoy estamos retomando otras actividades que tienen que ver fundamentalmente con garantizar el acceso a la salud, fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, entiéndase la hipertensión, la diabetes, la obesidad, todas estas enfermedades que juntas terminan siendo una mala combinación para la salud en general y que por situación de pandemia se habían visto relegadas. Retomando en gran medida eso, retomando otras medidas preventivas de altísimo impacto, estuvimos en esta semana fundamentalmente promocionando todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. La provincia, en un acto muy importante que marca la vanguardia, ha incorporado un nuevo método complementario para el diagnóstico precoz de patologías mamarias y lo hemos disponibilizado en 40 centros de atención primaria de la salud. Esto consta de unos parches de fácil colocación que permiten, por un método termográfico, por diferencia de temperatura entre ambas mamas, tener una idea de una probable patología mamaria en un estadio muy inicial. Esto no reemplaza a la mamografía, que es el gol estándar, es el método de certeza, pero dirige muy bien las acciones para priorizar en esas personas en las cuales este test le da un resultado significativo para que sean las primeras en la cola de la mamografía. Entonces eso también entendemos que va a tener un alto impacto porque hoy el cáncer de mama es la principal patología oncológica que mata a mujeres jóvenes. Con todo lo que implica para la sociedad perder a la mujer joven en un momento de su vida donde sus hijos son pequeños o está en proyecto de formar una familia. Además, todo lo que acarrea desde el punto de vista sociosanitario y comunitario. Y por otro lado, muy abocados a poder hacer de manera integral un abordaje de todo lo que tiene que ver con los emergentes en salud mental. Entendemos que producto de la pandemia han aflorado o se han puesto de manifiesto muchos padecimientos de salud mental, los cuales ameritan un abordaje socio-comunitario donde sin duda salud tiene que tomar el guante como rector, pero salud no puede hacerlo solo, nos incumbe absolutamente a todos los actores de la sociedad y en eso estamos trabajando. ¿Y está además en el proceso la vacuna contra el sarampión? Estamos en la implementación de la campaña nacional de vacunación contra el sarampión. ¿Cómo está pasando tu vecino? Hay cierta preocupación porque hay un porcentaje bajo al día de la fecha de vacunación. Pese a que los equipos están en terreno en absolutamente todo el territorio provincial, hoy todavía existe alguna reticencia por parte de la comunidad a acceder a la vacuna. Una vez más, dejarles muy en claro que las vacunas son la única herramienta eficaz que demuestra una eficacia altísima en la prevención de estas enfermedades que son gravísimas y que en algún momento inclusive estuvieron erradicadas, como es el sarampión. Entonces, nuevamente convocarlos a acceder a la vacunación que es gratis, que es segura, que es práctica, que estamos yendo a su casa. Entonces, pedimos que nos abran la puerta y permitan que sus chicos puedan acceder a una herramienta fundamental y a garantizar un derecho como es la salud. Gracias.